¿Qué pasa con la discapacidad? De guapos dijimos, bueno, tenemos que hacer un encuentro para poner en valor todo lo que se está haciendo y de esto se trata, que la gente conozca las instituciones que están trabajando y ayudar a integrar y a concientizar. Yo lo digo siempre, mi sueño es cuando me toque irme de acá de Vicente López como intendente a haber logrado que esta sea una sociedad que integre, que no marque diferencias y un poco el nombre de este evento que es Todos Iguales, esto no es una realidad hoy, hoy no somos todos iguales, la verdad hoy se discrimina y mucho, pero bueno, esta es una expresión de deseo por la que vamos a trabajar, tanto Natalia, Jorge Real, que es otro de los padrinos de AUPA, Cristiano Ratazzi, Nicole, un montón de famosos que han venido y a dar una mano, los chicos de Casi Ángeles, pero sobre todo poner en valor a las instituciones que trabajan y mucho todos los días con los chicos. Yo soy madrina de AUPA, que es una asociación de chiquitos que padecen autismo, hace 5 años ya, y salí a luchar por ellos para conseguir un terreno, para poder construir el primer hogar polifuncional, y quiero agradecer especialmente a Jorge Macri por todo lo que hace por este municipio, y antes de empezar con su campaña política, que yo siempre lo destaco, él fue a AUPA un montón de veces, viniste a visitarnos, a hacer donaciones de cosas que necesitábamos, también hubo una entrega de subsidios, no solamente para AUPA, sino para muchas asociaciones de capacidades diferentes, y bueno, que Vicente López sea un centro de unión, de inclusión, de integración para los chicos con capacidades diferentes, y como dijo Jorge, lo haremos todos los años, el 14 de abril. Se dieron dos hechos que me obligaban a venir, era estar con los chicos y volver a Vicente López, a esta zona que cuando era pibe, totalmente distinta, no la reconocí, la verdad, está totalmente cambiado, está bárbaro el partido, bárbaro, bárbaro, tengo que ir a Munro a ver cómo está. Él es el padrino de AUPA. Sí, también soy el padrino. Hoy todos van a estar en contacto con chicos y adultos con capacidades diferentes a las nuestras, y en la medida que nosotros volteemos el temor de vínculo, vamos a estar terminando con la estigmatización, con la distancia, y vamos con la discriminación que se genera, y bueno, y vamos a tender la mano y vamos a construir un corazón distinto, un corazón de vínculo. ¡Suscríbete al canal!